Música TASIF es una institución que apoya el desarrollo, especialmente en zonas urbanas. Tenemos más de 20 años de experiencia y en particular con Ayuda en Acción estamos como 11 años. Al inicio en estas localidades, en estas zonas de crecimiento urbano, uno se puede encontrar con que emergen producto de la necesidad muchas organizaciones de diverso tipo, tanto territoriales como para conseguir luz, agua, como de mujeres, como los comedores populares, los vasos de leche. También al principio no hay colegios o los colegios que están mal equipados. Las postas médicas son muy pocas. Encontramos más o menos estos territorios así. Es importante que ustedes recuerden que es un distrito de más de un millón de habitantes. Y bueno, entonces lo que nosotros hemos aportado a través de nuestra intervención, que las organizaciones les den un valor agregado tanto a sus demandas como a sus propuestas. Por ejemplo, en el caso de educación, aquella demanda que está porque efectivamente haya mayores locales de educación con profesores, el valor agregado ha sido el poder que la gente pueda plantear y demandar una educación de calidad. O que se pueda atender también a los niños de 0 a 3 años en estimulación temprana. En el caso de salud, que la gente sea atendida en los locales y en las postas, no solamente que hubiese atención, sino que sean atendidos, bien atendidos. Que la gente salga efectivamente diciendo, bueno, la verdad que valió la pena que venga la posta y no me tenga que atender en el vecino. Especialmente las organizaciones han incorporado a la mujer como valor, y a los niños en sus derechos. En educación trabajamos dos grandes ejes. Lo que es la primera infancia y la educación comunitaria. En lo que es la atención a la primera infancia, la atención a los niños de 0 a 2 años, a través de dos formas. Una, con la asistencia de los padres de familia o los adultos significativos que atienden a los niños. Permite desarrollar un vínculo afectivo entre el niño y la persona adulta que está a su casa. El 86.0% de los niños estaba bajo en homoglobina. Y se empezó un programa nutricional. ¿Qué productos deberían traer en la lonchera? Y hemos revertido esa situación. En relación a los ciclos de lectura, trabajamos con TASIF y Ayuda en Acción. Vamos a las zonas urbanas marginales. Hacemos unas ferias. Armamos los toldos y los niños bajan los domingos a leer. Hacemos diferentes estrategias de animación a la lectura. Amamos a nuestra patria. Amamos a nuestro distrito, que es el más grande del Perú y de América Latina. Y queremos demostrar que sí podemos cambiar. Venimos impulsando proyectos que conciernen al tema de la mujer. Como es un centro de protección a la mujer adulta. Tenemos una casa refugio. Y dentro de la casa refugio, como ahí se internan principalmente mujeres en riesgo total, son ellas principalmente las que vienen ejerciendo el desarrollo de su persona. O sea que ellas no salgan simplemente a ser pendientes del que fue su pareja. Sino ellas se conviertan en completamente independientes. Nosotros hacemos una labor prácticamente muy fuerte, porque constantemente estamos en la prevención. Escuchamos o nos informan que hay un caso de violencia y ya nosotros nos vamos a asegurar a que no se convierte en criminalidad. Porque lo que se requiere es que el niño que nace ya no vea esos aspectos de violencia. Y que este niño se forme y se desarrolle normal. Y que tengamos buenos empresarios en el Perú. En salud las promotoras trabajamos en los centros de orientación en cuanto a anticoncepción. Y lo otro que también se trabaja en el centro de orientación es en violencia familiar. Y el otro programa que se hace es las campañas del dengue. Y lo otro es en las vacunas. Salimos a vacunar cuando hay antirrábica para los animales. En cuanto al medio ambiente, tenemos todo lo que es áreas de parques, juegos de recreación de los niños. Tenemos reciclaje. En cuanto a las redes comunitarias, tenemos cada comunidad. Hemos formado ya nuestra junta directiva. Las alianzas con el Ministerio de Salud hemos logrado a través de la Asociación de Promotoras de Salud. Entonces, con ellas hemos logrado que nos incluyan en las campañas de salud. A través de TACIT, por la financiera ayuda en acción, llegamos a ser capacitados en lo que es asociatividad. Ahí hemos llegado cómo es posible para llegar a tener una empresa. Cómo es lo que nos han asesorado para poder llegar a una empresa. Y cómo es que se trabaja en la asociatividad. Porque muchas veces solo tú no puedes lograr las cosas. En cambio, cuando tú te juntas, formas una asociación, ya tenemos mayor fuerza para poder cumplir con los pedidos que vengan a través de lo que es en confecciones. Y en lo que se puede hacer de microfinanzas, es un capital de trabajo que nos dan para poder cumplir con los pedidos que podamos tener. Hemos sido unos cinco años de capacitaciones constantes que hemos tenido hasta este diciembre. Y es una forma de estar al día. Porque en lo que es confecciones, es cierto. Muchas veces uno dice, sabes, sí. Pero no, hay cosas que día a día van evolucionando. Y a través de esas capacitaciones lo estamos logrando para poder así cumplir mejor con los pedidos que tenemos. A nuestros socios, colaboradores y auspiciadores de España, que nos acompañaron durante todos estos años. Un agradecimiento muy especial, no solamente de parte de la institución, sino de cada uno de los hombres, mujeres y niños de 64 comunidades de San Juan del Urigancho, que vieron que su vida cambió. Bueno, soy Oscar Vicente, tengo 13 años y pertenezco al grupo de niños y jóvenes auspiciados por TASIFI Ayuda en Acción. Y soy parte de este gran cambio que ha hecho en la comunidad de todos mis vecinos de San Juan del Urigancho. No solo porque algo les llegó de donación, sino porque los hizo, les permitió ser partícipes de la construcción de su ciudad. Pienso ser periodista o tal vez locutor, pero quiero llegar a que me escuchen. Eso es lo más importante para mí, que escuchen lo que yo pienso. Muchísimas gracias por ello. Siempre los tendremos en nuestros recuerdos. Gracias por ver el video.